Les voy a hablar un poquitito de electrónica y de los transmisores de FM Por allá por los 90 había surgido un proyecto de armar algo que nos sirviera para divertirnos un poco y entonces había una revista por aquel entonces que se llamaba Saber Electrónica que venía con circuitos, alguna plaqueta y bueno, no es como ahora que vos de repente googleas un circuito en internet y te aparece el tutorial, el circuito, cómo armarlo, varios tutoriales más en aquel entonces tenías que ir, comprarte la revista y armar compras después el kit, o ir comprándolo, las piecitas, llamémosle resistencias transistors, condensadores, trimmer, etc. y armártelo vos, no después, aclaro, el circuito que había aparecido en Saber Electrónica era un circuito muy conocido, llamado el Scorpion que se promocionaba como micrófono inalámbrico de FM que no es nuevo, porque si mal no recuerdo una vuelta, un vecino que tenía un tallercito de electrónica me había regalado un panfleto un suplemento, llamémosle, que venía, miren, la época, ¿no? este, se llamaba Electrónica al día y venía con el diario al día, ¿está? un panfleto medio, un suplemento recontra amarillento que traía exactamente el mismo circuito el impreso era una copia, lo mismo, lo mismo, ¿está? y entonces, ¿está? entre varios compañeros a ver quién, o sea, quién se lo armaba más rápido entonces yo a ese circuito, ¿está? le empecé a encontrar algunas fallas, ¿está? alguna de las fallas que tenía era, primero, que tenía un micrófono Electrónica que fue lo primero que, yo agarré ese circuito y lo empecé a modificar, ¿no? agarré el circuito y lo primero que le cambié de entrada fue el micrófono Electrónica porque el micrófono Electrónica, el nombre completo es micrófono a condensador Electrónica o sea, que tiene un transistor de efecto de campo, FET, ¿está? y entonces, eso influía, a veces, en lo que era la transmisión lo segundo, que no me gustaba para nada, era la antena o sea, vos sintonizabas el FM, hablabas por el micrófono, movías un poquito, se te cortaba la señal cambiar eso, ¿está? o sea, intentar hacer que no dependiera de una antena, ¿está? lo cuarto, que no me gustaba para nada, era la bobina que tenía que estar en el impreso la tenías que hacer muy prolija cuando hacías, o sea, el impreso que se hace con un Edding 2000, sobre el Pertinax después se pone en percloruro de hierro y ahí te queda la plaquita armada tenés que perforarla antes, si no levanta todas las pistas, ¿no? claro y después la otra forma era transferible pero la bobina iba a dibujar en el circuito impreso como les iba contando, la bobina te tenía que quedar muy, muy prolija la podías hacer con una reglita con el Edding 2000 en el Pertinax después perforabas y lo ponías en percloruro de hierro y ahí te quedaba el impreso hecho y después tenías que soldar los componentes, ¿no? pero si no te quedaba muy prolija no te quedaba muy bien, o sea no te funcionaba se te cortaba mucho la señal también otro de los defectos que vi y el cuarto defecto, ¿tá? este, era el trimmer, ¿tá? o sea, el condensador variable que lleva un trimmer de 30 pico faradio y vos, o sea, para regularlo tenías que colocar un destornillador que no podía ser metálico porque se cortaba la señal o, o sea, o te oscilaba la señal y después, o sea, cuando sacabas el destornillador volvía la frecuencia original, ¿tá? entonces tenías que usar un destornillador de madera o si no un pedacito de plástico para regularlo tristísimo y eso iba en el impreso iba soldado en el impreso entonces cada vez que tenías que cambiar frecuencia tenías que abrir el aparato y entonces ahora lo que vamos a ver en pantalla es el circuito del Scorpion que hoy por hoy está en internet o sea, este y les voy contando nuevamente las modificaciones que le hice, ¿tá? ¿tá? bueno, mientras estamos viendo el circuito del Scorpion que aparecía como microtransmisor de FM en algunas revistas y en otras revistas aparecía como micrófono inalámbrico de FM ¿tá? volvemos a las modificaciones lo primero que hice yo fue sacarle el micrófono de electric y ponerle uno dinámico ¿tá? que se podía usar un auricular igual como transductor que funcionaba como micrófono después el tema de la bobina chao y hacer una bobina con un lápiz ¿no? y más o menos algunas vueltas de alambre de cobre más o menos 4 o 5 vueltas me andaba genial y la antena soldaba la segunda espira ¿no? después el trimmer o sea, cuando esa variable lo sustituía por un trimmer de los que sacas de los diales de las radios ¿no? y después también la otra como habíamos dicho el tema de la antena no me resultaba el tema de que tuviese una antena hecha de alambre entonces con una antenita de radio que conseguías de cualquier radio usada empezó a funcionar y entonces la primera idea dije si en vez de colocar un micrófono directamente soldado al impreso o a la plaqueta para que se entienda ¿no? colocase un jack o sea, para conectar ahí un micrófono y hacerlo algo que te lo pudiese colocar en la cintura ¿tá? y ahí fue cuando hice el primer transmisor que anduvo más o menos como yo quería o sea vos tenías o sea funcionaba con dos pilas conectabas ¿tá? y entonces conectabas el micrófono dinámico que podía ser un auricular o cualquier micrófono barato ¿tá? y vos tenías fuera que salía desde o sea desde la caja que era una caja de radio tenías o sea el trimmer ¿tá? y cuando eso regulabas la frecuencia de FM y entonces el chiste estaba digo que ponele tenía un alcance aproximadamente de entre 50 y 100 metros de alcance ¿tá? porque o sea en vez de usar un transistor BF494 yo había pensado en ponerle un condensador de acoplamiento y ponerle otra etapa de potencia con otro transistor más ¿no? y te dura un mes o menos más o menos las dos pilas entonces las dos anécdotas que tengo sobre este transmisor de FM que en realidad era un micrófono inalámbrico lo único que vos podías variar este o sea la frecuencia y transmitir así por FM ¿no? fue yo me acuerdo en el complejo Mesa 2 de Peñarol yo era amigo de Pablo Goberna el hijo de Carlos el de Borinquen ¿no? y él tenía varias amigas que escuchaban Galaxia ¿no? la 105.9 ¿no? y grababan cassettes para que se acuerden vean la época que estoy hablando ¿no? grababan cassettes de la radio grababan a Rolando Páscar y ve con K Borinquen y entonces o sea nos juntábamos con Pablo ponele a la vueltita de ahí donde vivían las burillas no sé qué y grababan la radio y entonces Pablo me decía viste este sabía que creo que se llamaba Andrea la chiquitina que mira Andrea está grabando no sé qué y viste y ella cuando estaba grabando aparte cantaba arriba de la radio me dice cortale la señal yo prendía yo prendía o sea el transmisor y se cortaba la señal y después el otro chiste que hacía también viste era conectar el micrófono y estaba que se yo pasando Rolando Páscar y era prender el transmisor y así esto es Galaxy FM 105.9 ¿ta? y enseguida se da cuenta que éramos nosotros y y ta y después la otra anécdota que esto es en la calle Schiller ¿no? barrio Piñarol también que hasta el día de hoy se siguen acordando miren si prestan atención a este video mientras está hablando César se va a escuchar de fondo que hay gente que dice sí porque cuando era Murice tenía un aparato que intervenía en la radio les voy a poner este pedacito de video y ustedes prestan atención a lo que está hablando la gente de fondo ¿ta? y les cuento la anécdota una propuesta interesante una propuesta diferente y y bueno resulta que había un señor que estaba escuchando un partido clásico Peñarol Nacional ¿ta? y entonces o sea le estaba escuchando por FM con los relatos creo yo no sé de fútbol pero creo que era Kezman que estaba relatando el partido entonces estábamos afuera de la casa no sé qué y entonces en la jugada que venía y se la lleva por el costado parece que va a tirar va a tirar va a tirar ¿no? me decían cortarle la señal yo prendí el transmisor ¿entendés? y ahí se cortaba la señal ¿no? y bueno y esa la anécdota que el señor a cada rato se paraba y le pegaba la radio o sea esa era la anécdota cosa de gurise ¿no? y después con el tiempo ya me di cuenta de ver una forma de viable ¿no? para este aparatito entonces empecé a fabricarlo en serie o sea comproba el trozo de Pertinax y hacía varias plaquetitas perfograba todo y después o sea hacía varios impresos circuitos impresos y compraba varios paquetitos de resistencia y iba armando y entonces yo iba a la feria de Peñaloli y todo lo que eran radios viejas de esas portátiles que llevaba dos pilas porque lo que me servía era el trimmer ¿no? y me servía después la antera que ya venía incluida y el receptáculo para poner las pilas entonces yo lo que hacía le sacaba la plaqueta de radio y le ponía la plaqueta con un jack o si no en algunos defectos también llegué a colocarle un cable con un plug porque la idea mía era que también o sea no solamente usarlo como micrófono se me pasó por la cabeza en vez de conectar un micrófono se podrá conectar una guitarra porque básicamente lo que lleva la guitarra es un transductor y empecé a llevarle ese producto hablo comillas producto a varios músicos que tenían guitarra ¿no? che probate esto y esto por donde sale prendía la radio le buscaba la frecuencia dice mira que bien que se escucha yo me acuerdo de Walter Guerrero que ahora vive en Argentina les voy a poner un pedacito de video de cuando yo estuve en Argentina creo que fue el año 2012 que él se acuerda de que yo fabricaba amplificadores ¿no? caseros que era este bueno después les cuento y fabricaba esos aparatitos y se acuerda que una vuelta yo le había o sea le había dado un amplificador y después le había le dije él me decía no lo que pasa que yo no puedo ensayar de noche porque o sea la gente trabaja entonces le digo mira usa uno de estos entonces enchufas esto a la guitarra tocas y después conectas la radio te pones un par de auriculares y tocas tranqui y no molestas a nadie y me acuerdo que él después se fue para Argentina y durante 7 años no lo había visto y él se acuerda que yo le había vendido un transmisor de FM para conectarlo a la guitarra y nunca me lo había pagado pero está todo bien es la anécdota graciosa porque para la gente que no sabe el señor Walter cuando estaba allá en Uruguay tocaba la guitarra incluso llegó a usar uno de los amplificadores que fabrique yo y estaba hecho con un grabadorcito que fue después de haber fabricado la plataforma para la bicicleta y también un micrófono inalámbrico un micrófono inalámbrico que lo había fabricado yo que salía por estaciones de FM además creo que yo me lo vendiste y nunca te lo pagué y nunca me lo pagó pero está bien bueno bueno mientras él se aportaba la música él no lo patentó yo no patenté el producto que era un micrófono o sea un transmisor para conectar la guitarra y salir por una estación de FM para los que no tenían amplificador y escucharse en una radio convencional muchas gracias vamos a recorrer lo que es este boliche que volvemos a repetir que queda en la calle Córdoba no perdón Carlos Pellegrini y Santa Fe y después volviendo al tema de los amplificadores básicamente lo que hacía yo era agarrar un grabador casetero sacarle el cabezal ahí le o sea ponía un jack para conectar un micrófono después el sistema de volumen y control de tono ya estaba en el grabador entonces yo lo que hacía era armar una caja ¿no? y le hacía extensiones de cable y ahí armaba más o menos ¿no? y después los parlantes lo descolocaba del grabador y le armaba una caja con un cajón de verdura y fueron los primeros amplificadores que yo armaba o sea enchufaba y tenías una entrada para micrófono y guitarra volumen control de tono y eso era básico no se me ocurrió en aquel entonces ponerle ruedita si no hubiese hubiese vendido mucho más y después también los parlantes también era no sé si acá tengo un vídeo que un parlante viejo digo que es básicamente es un cajón de verdura con un parlante adentro pero funcionaba muy bien o sea date cuenta que en aquella época si vos tenías guitarra y no te podías comprar un amplificador o sea era la solución que yo había encontrado era o te armabas un amplificador hecho con un grabador viejo que por lo menos para ensayar en tu casa o en un galponcito te daba y te sobraba y si no tenía la otra alternativa que era el transmisor de FM que enchufabas y salías por la radio FM en la frecuencia que querías y podías molestar a los vecinos también y era eso y después con el tiempo se hizo uno que era más prolijo que ya era una cajita que tenía el plug incluido y una antena vos lo colocabas y lo prendías pero ese tenía una frecuencia fija no podías variar o sea vos prendías y después buscabas la frecuencia en la radio hasta que te escuchabas que estaba saliendo y te digo porque si no ya era mucho ya había mucha gente que estaba molestando a los vecinos y no les dejaba escuchar la radio se ponían a tocar y les decía o sea entonces dije vamos a parar un poco inclusive muchos vecinos este que ya sabían que existía este aparato y que era yo el que hacía estos transmisores FM me paraban por la calle vos venís que te voy a hablar o mira hay gente que no no me está dejando escuchar la radio a ver si no si vamos a parar un poco hoy existen en el mercado y son recontra baratos los transmisores FM que son para para teléfono celular vos los conectas son estéreo vos buscas la frecuencia y escuchas o sea la reproducción del celular en la radio del auto también tiene una entradita USB y tiene también una entradita de tarjeta de memoria para poner los temas ahí y escucharlo por la radio FM no sé que alcance debe tener o sea por la pinta yo le veo más o menos 20-30 metros no debe ser mucho digo pero o sea esta tecnología no la inventé yo ¿ta? sino que ejemplo el Scorpion el Scorpion te puedo decir que existe desde el año 70 más o menos por la fecha del diario ¿no? por la fecha del diario que me habían dado que decía electrónica al día el panfleto ese decía 1970 y algo o sea que el Scorpion existe desde ahí ese mismo circuito es el que estaba en saber electrónica en la revista y ese mismo circuito es el que está hoy en internet en Google ¿ta? lo único que yo hice fue modificar determinadas piezas para que tuviese una frecuencia estable que pudieses hablar y no se te cortara la señal pudieses enchufarle una guitarra y pudieses tocar y no se te cortara la señal y la opción de vos elegir la frecuencia hoy por hoy esa tecnología ya existe pero en los años 90 para alguien que tenía una guitarra y no podía comprar un amplificador para tocar con su banda era lo me pareció la mejor solución y creo que aportó mucho a la música creo ¿ta? y por eso creo que hay gente como el señor Walter Guerrero que vive en Argentina que hasta el día hoy se acuerda y hay pibes en el barrio Peñalol que todavía se acuerda de cómo le cortábamos la señal del señor que estaba escuchando la radio bueno esto fue la historia del transmisor de FM y si te gusta suscríbete al canal un saludo para todos chau 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 chau